Ella es Pocas Pecas Maxi Maxi, que gran amiga para jugar, para ponerle tu ropa, para pasear, y soplar, y soplar. Ella es Pocas Pecas Maxi Maxi, que grande es la razón de la imaginación, ella es Pocas Pecas Maxi Maxi, y a soplar. El carrito supermercado de Pocas Pecas que ella es. ¿Es un carrito y un supermercado? Ya sé que no eres tonta, por eso te vendo el mejor, en kilómetros a la redonda, caja, nevera y estantería, ¿es quedarte sin él? Si te gusta, es una tontería. ¡Sí! ¡Más! Pocas Pecas loca loca, ella es, artículale las piernas, los brazos, la cintura, el cuello y la cadera, artículate como ella, ya verás, articularse, articularmente. No es una cosa corriente, loca, loca, es Pocas Pecas loca loca, artículate.